Señores, qué manera de iniciar este segmento con jóvenes que aman al Señor. Y cuando decimos con jóvenes que aman al Señor, necesariamente no tiene que estar involucrado en lo que se llama popularmente la religión evangélica. La mayoría que rodean a este joven representante del Señor aquí en la tierra, específicamente en nuestro municipio de Los Hidalgos, en el Mamey, Giancarlo Santo. Hay gentes que nacen predestinados. Yo pienso que este jovencito que le conocimos cuando apenas tenía unos 9 u 8 años y nos dejó gratamente impresionados viéndole predicar específicamente en Marmolejos. Y desde ese entonces le hemos dado seguimiento a este quehacer de este joven que yo creo que es un profesional de la palabra divina. Hablarse de Giancarlo no solo es hablarse de un Dios muerto, sino más bien un Dios vivo, porque los que siguen al Dios vivo son los que hacen las obras que este grupo de jóvenes de Los Hidalgos, del Mamey, están haciendo, no esta vez, sino siempre, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Pero, señores, organizar una actividad donde se le va a dar almuerzo, comida, cena, lo que ustedes quieran, a más de mil niños, eso como que hay que aplaudirlo. Y yo quiero, de entrada, felicitar no solo a Giancarlo Santos, sino a este equipo de jóvenes que lo están dando todo para que nuestra niñez tenga un día para la historia. Bienvenido, Giancarlo, como siempre, bienvenido a Pulsaciones. Muchísimas gracias por recibirme una vez más en esta casa que me encanta y compartir con cada persona que nos está visualizando a través de esta pantalla. La actividad, me imagino, todo debidamente montado, apenas faltan horas y qué bueno que el Señor se ha volcado en ustedes y los niños vamos a tener, porque yo quiero, voy a estar, no es que quiero, yo voy a estar en esa actividad, aunque yo siempre le prometo que voy, esta vez no le voy a fallar. Pero no será por mí, sino por estas bellas bellezas que están conmigo. No, no, no. Por estas linduras. Obviamente que cualquiera, porque verdad, es cosa que una persona casada, Ricardo, me dice que no, que está agente libre, me dice que está agente libre. Entonces, vamos a hablar de lo que nos importa, cómo está el evento ya para el próximo domingo 17. Claro que sí, no le voy a mentir, la expectativa de este año es algo sin igual. De hecho, hablaba con mi equipo que los años anteriores nos sobraban los tickets para los niños asistir. Este año preparamos una estimación de 525 tickets para los babies y se agotaron en el primer día, tan tal que decidimos abrir más secciones porque muchos niños quedaron... Ya, Carlos, espérate, no inviste gente y el papel está garantizado. Estos llenos de muchachitos y ellos van hablando. Mira, yo no te voy a mentir, a pesar de que muchas personas solamente han quedado en promesa y muchos amigos que han donado a conocidos de Mariolis, de Smiley, panas míos también han donado y gracias a eso pudimos ampliar eso, pero los juguetes están... De hecho, ahora estamos que necesitamos más juguetes. Más juguetes. Realmente porque fue una locura total. O sea, preparamos 500 y en una Luis Herrardo ya nos quedaban boletos. Ay, mamá. Y decenas de niños yendo a la casa, llamando. Mira, aquí hay 200 niños en una lista. En una lista. Que necesitan tickets, niños necesitados. O sea, es una locura realmente. Y entonces, ¿qué mecanismo vamos a usar? Vamos a hablar contigo. Yo sé que tú eres muy dinámica y que tú llamas a la gente por su nombre. Claro, claro. Y mire, que se escribió que es copete. Comenzando conmigo. Buenas tardes, Ali. Gracias por la invitación nuevamente. Estábamos un poco emocionados y a la vez un poco conjugados la palabra. Porque tenemos muchos niños fuera, niños necesitados, niños que dependen de nosotros para la actividad. Ahora, Miss Oli Fashion tienen muchísimas, o sea, tienen muchos niños que tienen precariedad y no lo hemos podido invitar. O sea, hay gente que yo no le he podido dar boletas. ¿Tú quedaste detrás de un grupo de allá, de tu pueblo? No, no, no. Gracias a Dios, eso fue lo primero. Sí, sí, sí. Gracias a Dios yo también, pero todavía me faltan. O sea, de nada más de allá faltan muchas personas. Entonces también necesitamos cómo traer esos niños, porque de ser tan bajos de recursos, perdón, no podemos traerlo así. También necesitamos dinero para eso. O sea, el transporte. El transporte, exactamente. No sé si hablar con el síndico de allá de Navas, a ver si me lo puede traer con los padres, porque los padres no dejan los niños solos. Eso te iba a decir, Giancarlo, que el problema no es y que preparar comida para 500. Hay que pensar en los viejos. Y los padres también, claro, que hay que darle, que hay que darle. Que van a meterse la lista. Ya conoce la locura que es esto. Sí. Le decía al equipo que tenía la noche, me lo pasé interno, planeando cómo va a ser la logística para la rescisión de las personas adultas. E invitar, por ejemplo, en este evento hay gente que dona, pero con la duda. Uno enseñándole videos, fotos, uno le dice, mira, vamos a un área para que esa gente vayan y puedan observar el evento. Que son juguetes con calidad, que la comida es una cosa total, pero son gastos increíbles. De hecho, estaban calculando, tenemos 650 tickets empleados a los niños distribuidos. Ya distribuidos. Distribuidos. Pero, ¿qué pasa? Hay más de 200 que quieren tickets, niños necesitados. La gente cree, no, no, pues vamos a aceptarlo. Pero esos 200 niños que hay que aceptar más, son 200 sillas que hay que alquilar, 200 platos, 200 juguetes, 200 manzanas, uvas, platos, cucharas, 200 refrescos que hay que comprar. ¿Sabes? Que un niño entre y que le dé a todo el mundo comiendo y con juguetes, no, 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 no podemos permitirnos eso. Es un punto importante, Sal, también. Nosotros teníamos, o sea, estamos programando, damos los tickets, ¿verdad? Pero el niño que llegara a la actividad no se iba a dejar afuera. Se le iba a poner un brazalete, perdón. Pero entonces, ¿y ahora cómo lo hagamos? Si entonces vamos a quedar mal adentro. Vamos a poner el nombre, ahí se queda al mar. ¿Cuántos cerdos tienen ustedes asados? Ya que ya tenemos la joven, aquí dame un camarazo, que ya dijo que el bien estaba listo el cerdo. El bien estaba listo, vamos a comprar dos. Espera, usted tiene, el suyo está seguro, reconfirme eso. Claro. Ese es de norma la candidata a vice. Correcto, es así. Dice ya que sí. Entonces tenemos ese. ¿De cuántos kilos va a ser? ¿35 o 40? A norma, a la profa, a la profa que nos va con un gatico, con un chivito. No me espero que estemos. Oye, Jean Carlos. Jean Carlos, entonces, ¿cuántos tenemos? Uno hay. Y ustedes dos más, son tres. Son dos. También vamos a incluir pollo, o sea, que no todo el mundo come carne de cerdo. Sí, así es. Este va mucho pollo también. Un punto importante, saliendo, no es tanto la comida. Porque la comida, recuerden que son niños. Le vamos a dar de a poquito, de verdad. O sea, que se puedan llenar, pero de a poquito. Sí, sí, sí. El punto importante son los juguetes. Eso es verdad. Que cuando contamos los juguetes y todavía no hemos llegado al límite. Ahora es que lo menciona, de hecho estaba discutiendo con mi cross, que me queríamos estar anoche, de que yo en la iglesia, que yo pongo los juguetes, mira, salen a estar así, y así los bancos. No digo yo, no, está muy lleno. Está muy lleno, está muy lleno. Vamos a estar sin niños más, porque tenemos juguetes para votar. Y cuando vamos a los 40 eran 250. Ay, 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 ay. Mira, yo desgracia a Dios que conté esos juguetes anoche, pero. 250. O sea, que faltan más de la mitad. A ver, compramos muchísimo. Pero es un punto crucial, ¿por qué? Porque a todo eso, baby, hay que darle sus juguetes. Entonces, esta es la altura que si tú quieres donar juguetes, tienes la oportunidad de hacerlo. Sí, entonces eso es muy necesario. Quiero también agradecer a Bienvenida Rosario, que me llamó hace como unos 15 minutos, que me dijo que va a donar juguetes ya para el viernes o sábado. Ella es como vicealcaldesa o candidata a vicealcaldesa. Yo no la conozco en persona. Mira qué malos son, me llevan la energía. No pasó la otra vez. No, no pasó, sale. Sí, parece que hay un boicot. Pero mira quién está ahí, ¿sabes quién es? Y Mayri, hable de eso, por favor. Ese no es Yomay. Ese es Yomay. Gracias, mi querida Yomayri, que consigues ayuda a través de ellos. Gracias a Yomayri y a Momi Diputado, que siempre le hemos tocado la puerta y nos han ayudado en todo lo que está a su alcance. Mi amor, ¿dónde de Momi? Claro, mi amor, eso viene por parte de Momi. ¿Cuánto fue que mandó Momi? Es una cantidad moderada. Nosotros se lo agradecemos. Pero de mucha calidad, son grandotes, son muy buenos. Sí, sí, son de buena calidad, Sal. No, no, porque no me vas a decir con cuatro juguetitos, que nosotros necesitamos muchos juguetitos. No le vamos a mentir, ellos compraron, ellos no se fueron por más de cantidad, sino por calidad. Por calidad. Yo vi los juguetitos caros y grandes. La calidad es muy... Sí, no, no, aportaste tú. Aportaste tú, pero el aporte de él lo necesitamos. Así que se ponga la pila. Él no se puede dejar ganar de Sandy Uceta, así que se ponga la pila. Sí, no, 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 claro que se tiene que dejar ganar de Sandy. Dime, amor. Bueno, piensan mucho que tal vez el tema de los juguetes no es tan importante, ya que el punto es que los niños tengan la cena de Navidad. Y no me sé así, porque la verdad es que un niño va ahí, los juguetes para ellos son felicidad. O sea, cuando le dan un regalo de Navidad, un juguete, mira, tengo un juego nuevo. Si van a la actividad y los juguetes no me están completos, el niño que no le toque el juguete se va a sentir mal. Entonces, ese, aunque no aparezca, es un punto muy importante. ¿Tú lo que quieres decir? Es que es más real, más bueno que le den el juguete que la misma cena. Para los niños, sí. Sí, sí. Si tú le preguntas a un niño que quiere un niño, que quiere un niño, si tú le quieres que le den un plato de comida, un juguete, el niño te va a hacer el juguete. Porque ellos no así, miran, ellos, ok, son felices con el juego. Exactamente. Y ese es el punto de la actividad, ser felices a los niños. Esa es verdad, esa es verdad. ¡Bravo! ¡Conchale! ¡La aguacate mía! ¡Oye, qué es! Porque ella me dijo, no me pregunte, yo soy mudo, porque ¿qué hago mudo? Y lo que ella dice es tan importante, porque la cena es una experiencia realmente, pero lo que pasa con el juguete es que le va a perdurar mucho más tiempo, ¿no? Sí, eso es verdad. Entonces, eso es algo muy, muy preciado. Bueno, mi tía quiere decir algo. Por favor. Buenas tardes. Sí, yo voy a decir algo similar a lo que ellos están diciendo en cuanto a los juguetes. Es más favorable quitar unas lágrimas de un niño que darle una sonrisa. Así que vamos a aportar más juguete para esta nueva causa. Bueno, los muchachos están tirando en el buche, ¿verdad? Y las expectativas yo creo que están ya satisfechas, va a ir muchos niños. Claro que sí. No, no. Eso no tiene problema. De hecho, en otros años, la preocupación mía era que los niños fuesen al evento. Ahora la preocupación que yo tengo ahora es que van demasiado. ¡Van demasiado! Muchísimo. Y entonces, el problema de la logística también es otra cosa. Por eso, yo quiero decir acá, porque no quiero que nadie se sienta mal y para evitar confusiones. El evento este año, para la persona adulta, no es abierta. Lamentablemente, para gestionar lo de la comida, va a ser simplemente por vía de invitaciones. Me doy a entender. Si permitimos que todo el mundo vaya al evento, va a ser un desastre. Va a ser un desastre. A pesar de que el equipo nuestro de logística, staff, decoración, músico y todo, es amplio. Somos 50 personas que conforman el equipo de plato de Esperanza. ¿Pues no pensaba que eran ustedes nada más? No, no. ¡50 mujeres! ¡Cincuenta mujeres! ¡No! ¡No! ¡No, imagínate! ¿Quién queda poder al equipo entero? ¿Y el transporte también? No, tú no me ibas a aguantar el equipo entero. Desde que llegamos, usted dijo, pero yo le dije a la mitad y me traje el equipo entero. El equipo entero. El equipo entero. Estamos hablando que son 50 mujeres de obesidad. Personas que van a limpiar, que van a servir la comida, los de protocolo. Porque este evento y esta altura de juego tienen que tener una organización increíble. Además, tendremos invitados. Bueno, realmente hay alguien que viene desde Higüey. Al evento y se va a ir el mismo día. Yo mismo estaba por decirle que no venga porque su familia desde Higüey. Entonces son cosas que uno lo aprecia mucho. Además, este evento este año ha llegado muy lejos. Personas incluso de Suiza han hecho su colaboración. Estamos con la mirada internacional muy fija en este evento. Por eso estamos preparando algo, aparte de los juguetes o la cena. Es una experiencia increíble de un evento que la gente, se lo prometo, es un evento que la gente nunca ha visto. En Mami, lo sea algo que estamos preparando. Nunca ha visto. Nunca ha visto. Nunca ha visto. Y se puede dar un... No solo es una cena. El micrófono, el micrófono. Yo lo que te voy a explicar. Si el Mamé fuera un agradecido, porque nos vamos a incluir a todos, porque no somos nadie agradecido. Yancarlo es un allegado de Mamé. Yancarlo no es de Mamé. Y Yancarlo está haciendo algo que no corresponde a nosotros, los hidarguenses, hacer. Y nunca lo hemos hecho. Porque aunque nosotros lo estemos apoyando, esa idea es de él. Y yo siento que Yancarlo no ha recibido el apoyo que debiera de recibir por lo que él está haciendo. ¡Bien, mucho! ¡Bien, mucho! ¡Bien, mucho! ¡Bien, mucho! ¡Bien, muy bueno! ¡Bien, te amo! ¡Bien, mucho! Es verdad, ella quiso decir, contéctame tú eso, que el comercio, que la gente de Mamé no lo está apoyando de verdad, como debe hacerlo. ¡Realmente no! No como se debería, porque es un evento que, como dice ella, es para los niños de Mamé, porque aunque vengan de otro sector y eso, es mayormente para esos niños, sí, es para esos niños. Y las personas que supuestamente deberían apoyar el evento, porque son los que les corresponde hacerlo, no lo están haciendo como deberían. ¿Se puede saber cuál es el mejor aportador de todos los que han dado? ¿Quién ocupa los lugares preponderantes? De hecho, bueno, no voy a dar todos los datos, pero hay alguien muy importante, ¿puedo decirlo? Sí, hombre, dígalo, dígalo. John Clem Fernández, que hizo una aportación increíble. ¿Cuánto lo mandó John Clem? ¿Qué notas en el país? ¿Cómo está afuera? Él donó mil dólares. ¡Mil dólares! De hecho, de hecho, compramos gran parte, de hecho, hoy mismo estuve comprando gran parte de los juguetes que no hacen falta. También el candidato alcalde de Mamilos Hidalgos, Sandius Zeta, perdóname, Nicabre, Sandius Zeta, que nos aportó muy bien. Nicabre Beliar también, las mujeres mías lo chapearon como un CD. ¿Verdad que sí? Y son cosas también, el mismo Mómin, a través de Yonaira, y gracias a la intervención de mi amiga Ismael. Pero, hermano, hay un candidato, hay un diputado, que no es allá, pero vive allá. Ese no ha caído todavía. ¿Quién es? O a Medina. Señores, tenemos que amarrarlo. Yo pregunto, ¿ustedes lo conocen? Yo hice la gestión. Pero, aunque yo no estoy hablando de conocer, es que se ha aportado. Yo hice la gestión, pero no pude. ¿Por qué no es difícil porque yo viví ahí? Sí, pero yo no lo conozco. Esta muchacha, ¿y qué muchacha es esta tan dura? Ella está ahí para decir lo que yo no puedo decir. ¿Qué es lo que la verdad? La realidad es que hay personas que todavía no creen 100% en el evento. ¿Cómo que no creen en el esposo? O sea, está todo ahí, cuatro años siendo. Entonces, lo digo porque hay personas que se acercan a mí, y yo tengo que decirle, o sea, explicarle cómo es todo, así, así. Y para esas personas, para esas personas, le hagamos invitación para que vean y puedan aportar, o sea, así como quieren ver, puedan aportar de una buena manera para los niños. Ahora ya le voy a decir una cosa, Giancarlo. Este grupo va creciendo porque usted está uniformado todito. Sí. Wally, graba eso con la cámara nuestra. Quiero agradecer, ponte desde acá, Wally, por favor, de ese ángulo. Quiero agradecer a Mary Shop. Mira, él me dijo, Giancarlo, ¿cuánto estoy suelto necesito para yo donante? ¿Y eso lo donó? Sí, yo agradecemos. Estamos vestidos hoy de Mary Shop, realmente. Muy bien, eso se agradece. Claro. Porque, señores, este evento se llama un plato de esperanza. Los niños tienen la esperanza de ser alguien en el futuro, y precisamente eso es lo que ustedes están sembrando ahora. Claro, y algo también, mira, hay personas que dicen, pero yo no aporté porque tú no me buscaste, o no me... Incluso, señores, me han escrito personas que yo nunca en la vida he sabido de ellos. Y yo dicen, mira, incluso me escribió una mujer de Estados Unidos, Maciel, que llegó ayer, y ella me escribió, yo nunca he visto a Maciel en mi vida. Digo, Giancarlo, yo quiero aportar. Ella es de Mami. Iba a estar con nosotros hoy, pero no... ¿Y vivimos en Estados Unidos? Sí, pero no pudo venir hoy acá al programa. Ella me escribió, ahí está Ismaíri, Marioli, gente que a veces yo no tengo que estar encima de ellos para que trabajen. Entonces, hay personas que hay que buscarlo, hay que traerlo. Entonces, para las donaciones, ¿qué pasan? Yo te puedo molestar una u otra veces, pero ya la tercera, a mí no me gusta lidiar con personas grandes realmente. Yo no tengo... Yo admiro a las personas que tienen ese tipo de paciencia. Yo creo que un defecto mío, yo trabajo con las personas que quieren trabajar. Yo te hablo de esto, y si tú... Yo no creo que haya alguien imprescindible. Que a propósito de eso de trabajar, tú sabes mejor que yo que Jesús buscó doce. ¿Cómo tú vas a poder buscar cincuenta y pico para que trabaje conmigo? Y mujeres. Y mujeres. Mira, es difícil, Lidia. Mira, yo te trae mi chaqueta, me dicen que lo quitan. Ellas son las que mandan. Ellas son las que mandan. Eso para que las cosas pasen bien. Y es en todo. A lo mejor son las que mandan. Son las que mandan. No, pero... Él no discute con mujeres. ¿Cómo es una reunión con ustedes? Cuando ustedes se reúnen a planificar. Por favor, la reunión. Sí, ponme la reunión, porque yo quiero ver esto, señores. Una reunión con nosotras. Esto está bueno, señores. Esto se está encendiendo cada día. Veo la perspectiva muy activa en la gente, muy contenta. Ahorita le vamos a hacer preguntas, ya ustedes saben. Vamos a ver. Claro que sí. Va a ser una noche muy apoteósica. Vamos a hablar de todo lo que va a acontecer en Plata Esperanza este 17 de diciembre. Así que no se pueden perder. No se lo pierdan. Vamos a ver. Bueno, mi gente, aquí tenemos un grupo de mujeres hermosas. Mujeres que están dispuestas a colaborar y sobre todo con amor a los niños. Díganme, mujeres, ¿cómo se sienten hoy? Muy bien. Así es. Son un poquito tímidas, pero las lambias soy yo, pero eso no es nada. Vamos a pasar a ver a la tía querida. Díganme, mis tías, ¿cómo se sienten en esta hermosa noche? Muy buenas noches. Hola, tía. De todas. De todas y de todos. Mucho respeto. Mucho respeto para la tía. Estamos aquí para ponernos de acuerdo en esta hermosa reunión y para conocerla también. También. Habemos muchas de nosotras que no teníamos el placer de conocernos. O sea, siempre porque tengamos un grupo, compartimos, por impersonarnos. Mujeres, díganme, ¿qué quieren aportar? Díganme algo. Algo que yo quiera saber. ¿De verdad? Díganme. Por lo menos presentarte. ¿Presentarte? Ok. ¿Ya la tía se presentó? Díganme. Ah, mi nombre es Yolanda. No, no, no. 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 No, 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 no. La tía, pero... La tía. Mi nombre es Edelia, estoy aquí para servirle para lo que necesito. Mi nombre es Antonelli y estoy súper feliz de estar acompañando a estas grandiosas mujeres. Exacto. ¡Qué lindo! ¿Tenemos ven? La mujer es tan lindosa aquí en Lima, Yolanda. Buenas noches. Mi nombre es Yosmairi Ramos. Es un placer compartir con cada uno de ustedes en cada ocasión. ¡Guau! Sí, mi hijo, ¿qué se habla? Síganme, vengan. Síganme, Mujería, ahora. ¿Vas a ir? Síganme, comienza. Buenas noches. Mi nombre es Mayelin y estamos para servirle. Mayelin. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayri y estoy feliz y contenta de participar y estar aquí con todas sus mujeres. ¡Guau! ¡Vamos! Buenas noches. Mi nombre es Fernie y estoy feliz de compartir con todos. ¡Jaqueline! Buenas noches. Mi nombre es Jaqueline y estoy curiosa de compartir. ¿Y tú, Aylin? Sí, Lesslie, que va a quedar aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¿Tú te puedes quedarme? Bueno, tienen que cuantarles, ¿sí? ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Bravo! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es tener ese ánimo, ese espíritu de servir, de servicio. Yo no sé qué tú vas a hacer con este equipo que tiene, Giancarlo, porque son grandes ligas, toditos. Sí, claro que sí, muy serviciales, muy trabajadoras. Este año me he sentido, bueno, a pesar de que el peso es enorme, pero es menos, porque yo recuerdo que todo lo que hacen ellas, que el complemento lo hacía prácticamente solo, parte de la logista, organización, pero acá es un poquito más fácil cuando tú tienes gente que cree en tu idea. Así es. Así es, por ejemplo, yo me puedo enfocar más en la logística, en los invitados, mientras ella busca donaciones, mientras Ismaire hace lo mismo, y ella es un complemento, realmente. Nadie llega lejos solo, eso es imposible. Bueno, gracias, muchachos, y les prometo que el próximo lunes ustedes van a tener los resultados de este plato de esperanza que se va a llevar a efecto. ¿A qué hora comenzamos? El pre-show inicia a las 4 y el evento inicia a las 5. A las 5. A las 5, los niños tienen, yo no sé, va a ser un lío, yo tengo miedo. No, tenemos, las ven Dios. Dios provee. Y sale. Él no falla. Mira, acá, antes decía la gente que donen, de hecho pueden hacerlo, es un evento que no es simplemente la cena, va a haber palomitas, algodones, un show con payasos para animar a los niños, ellos van a recibir todo eso antes de la cena. Dice que yo no voy a pasar todo ese rato con hambre. Es un espacio muy cómodo para ellos realmente. Entonces, queridos, necesitamos que ustedes donen ahora para comprar más juguetes y poder reabrir nuevos cupos, por lo menos 100, aunque no podamos abrir 200 cupos, pero por lo menos 100 más para que sean 700. 700. Ay, mi madre. ¿Cuánto, muchachos? ¿Cuánto, muchachos? Bueno, lo importante es que Dios provee y Él es el que sabe y Él quiere lo mejor para todos. Gracias, muchachos. A ustedes, nos juntamos mañana otra vez en Pulsaciones. Pásenla bien.